Seguimos hablando del tema de la migración irregular que sigue siendo un reto para las autoridades de Guatemala, América Central y también de Estados Unidos y México. Y es que pese al mensaje de las autoridades de migración de los Estados Unidos en relación a que su frontera se encuentra cerrada, 19 mil menores inmigrantes no acompañados que es lo más preocupante fueron interceptados solamente durante el recién pasado mes de marzo en la frontera sur de la Unión Americana. Aquí tenemos para todos ustedes la información. El cruce de menores no acompañados por la frontera sur de los Estados Unidos alcanzó en marzo un récord histórico, ya que casi 19 mil menores no acompañados fueron interceptados en marzo del presente año por los efectivos de la patrulla fronteriza en el extremo sur de los Estados Unidos. Según cifras del gobierno estadounidense, cuyo mensaje ha sido que la frontera está cerrada, pareciera no estar resonando. La cifra de aprehensiones de menores que cruzan solos la frontera es más del doble de la registrada en febrero y supera por miles los máximos anteriores registrados en 2014 y 2019. Los menores de hasta 18 años de edad son los únicos exentos de un retorno expedito a México en virtud del título 42, una regla que permite la expulsión inmediata de personas por la pandemia de quienes cruzan la frontera de manera irregular. Además, de acuerdo con el Servicio de Inmigración y Aduanas, la patrulla fronteriza intervino en marzo a unas 172 mil personas, 70% más que el mes anterior. 103 mil 400 migrantes fueron regresados a México sin la oportunidad de pedir asilo en Estados Unidos. Al sur de la frontera, los refugiados para migrantes no se dan abasto. En lo que va de 2021, más de 300 mil personas han sido expulsadas desde Estados Unidos a solo horas de haber ingresado por la frontera sur, según los datos oficiales. Además, autoridades de inmigración mexicana informaron sobre el rescate de 136 migrantes centroamericanos. Entre ellos, una vez más, mencionamos a menores de edad, 19, que no iban acompañados, que se encontraban en una casa de seguridad en la localidad de San Pablo del Monte, en el central estado de Tlaxcala. Las autoridades mexicanas también hacen un llamado a toda la población de América Central a evitar emprender este viaje para alcanzar el sueño americano, tomando en cuenta que hay un despliegue de la Guardia Nacional en el norte de México y, además, están a la expectativa porque las fronteras entre México y Estados Unidos están cerradas para la migración irregular.